Hola, buenos días a todos. Gracias por unirnos, unirme a mí en esta presentación de Altea. Los compañeros de Altea, Deborah y Justin, me pidieron que hiciera esta presentación en español para ustedes, para que tengan un mejor entendimiento o tal vez aclarar un poco de las dudas que tengan sobre Altea. Hola, mi nombre es Justin Boláñez, y solía contribuir o solía trabajar con Altea hace cuatro años. Soy un desarrollador de blockchain y espero que esta charla les dé provecho. Entonces, esto va a ser un tipo de presentación, este es el índice de la presentación. Entonces, vamos a primero hablar un poco sobre los productos de Altea y con un enfoque especial en Altea L1, explicar qué es la Altea L1 y explicar la librería de Altea YS y algunos de los componentes principales o las funciones principales que provee esta librería. Entonces, sigamos adelante. Entonces, primero una pregunta. ¿Cómo vimos el progreso tecnológico? Una de las formas que se puede hacer es la cantidad de acciones que uno humano o la humanidad puede hacer sin tener que pensar en dichas acciones. Y, digamos, por ejemplo, ¿cuántas acciones ocurren cuando hacemos un pedido por internet? ¿Verdad? Está el almacén, está la importación de un país extranjero, está la manufactura. Pero desde nuestro punto de vista como consumidores, es solo un botón que hay que presionar y los pagos que ocurren por la infraestructura financiera. Pero hay muchas acciones que están ocurriendo sin que nosotros, el individuo que hace la acción, nos demos cuenta. Y a base de esto, ¿verdad? Es lo que permite la tecnología Altea. Ahora, hay varios productos que permiten el manejo de infraestructura celular y de internet. De una forma más sencilla. Entonces, hay cuatro productos, pero el que nosotros vamos a enfocar es en Altea L1, que es una blockchain especializada para efectuar micropagos o pagos que son por debajo de un céntimo. Ok. Entonces, para comenzar, Altea L1 es una blockchain basada en Etherment y que usa pruebas de apuesta proof of stake para su algoritmo de consenso distribuido. Corre una máquina virtual de Ethereum. Eso significa que puede procesar, que básicamente es una máquina que cambia de estado a través de inputs de formato de Ethereum. Pero a la misma vez, pueden ser transacciones micro, que son como transacciones que son basadas en el formato de Tendermint, que es Tendermint, un análogo, una blockchain análogo a Tendermint es Cosmos, si la conocen. Entonces, por un lado, tenemos dos, tenemos dos formas para, dos métodos de ejecutar en esta blockchain que tenemos Tendermint y tenemos Ethereum. Y esto es un detalle importante, porque las transacciones micro se ejecutan a través de la funcionalidad de Tendermint y las NFTs que creamos, que Altea creó, se van a ejecutar a través de la máquina virtual de Ethereum, dentro de la misma blockchain. Y para esta terminología, nosotros lo llamamos, o Altea lo llama infraestructura líquida. Aquí pueden ver más información al respecto, pero básicamente es hacer posible pagos micros o pagos que son por debajo de un céntimo del dólar. Ok, ya con la introducción de Altea L1, vamos a hablar un poco sobre la librería y lo que es una Liquid NFT. Entonces, una Liquid NFT es... Déjame aclarar un poco. Ok, tenemos cuando hablo sobre liquiar una cuenta, eso lo que hace es crear una NFT sobre esa cuenta. Entonces, cuando digo, se está liquidando, se está liquidificando una cuenta, eso significa que se creó una NFT. Y de por sí, yo puedo ver todos sus comentarios en YouTube y si quieren ver una pregunta, yo aquí lo puedo ver y voy a responderlo cuando lo vea. Y después tenemos otra definición que es M2M, que son microtransacciones entre dos cuentas, pero no son transacciones entre dos NFTs, para tenerlo claro. Entonces, en Altea, ¿verdad? Un NFT no representa una imagen, ¿verdad? Es simplemente un estándar. En este caso, ¿verdad? Aquí podemos ver una transacción que se ejecutó en Altea, en la blockchain actual de Altea. Y este número aquí, este hash, 0xff1d, bla, bla, bla. Ese es el NFT. Ese es el NFT que se forjó en la blockchain de Altea L1. Y si ven este código QR, eso los va a llevar a la transacción en donde se creó esta NFT en la blockchain de Altea. Y por debajo, ahí pueden ver la flecha roja, donde pueden ver el hash del resultado de esta transacción que generó la NFT. Y ahora, ¿qué podemos ver con esta NFT? Esta NFT se crea sobre un router, ¿verdad? Con que Altea es una compañía que se enfoca en proveer servicios de Internet, y estamos utilizando la blockchain para efectuar esos pagos de ancho de banda entre dispositivos que están conectados a la Internet. Nuestra idea es que este NFT representa como el título de propiedad del router. Pero, este título de propiedad se puede transferir. Y a la misma vez que este título de propiedad se puede transferir, ya le responde, el título de propiedad, los ingresos de ese título de propiedad van al dueño del NFT. Entonces, para recapitular, este hash que vemos aquí arriba, ¿verdad? Este hash es una NFT, ¿verdad? Que representa un dispositivo de red que puede efectuar pagos en la blockchain de Altea. Ok, entonces, cuando hacemos Liquify NFT, liquidez de NFT, sí, digamos, una cuenta, una cuenta de blockchain puede generar varias NFT. Bueno, eso te lo voy a, eso es una pregunta que mejor se lo aclaro más tarde. ¿Puede ser que solo sea una NFT por cuenta o puede ser varias? Entonces, voy a responder eso más tarde cuando, cuando hable con Justin. Ok, entonces, voy a seguir con esta, la presentación. cuando existen dos cuentas o dos direcciones, para ser más preciso, en un dispositivo está la dirección del NFT y la billetera de blockchain normal. La billetera de blockchain normal fue la que generó el NFT. Y esta NFT es como tener una cuenta bancaria que se puede transferir entre individuos. Entonces, el dueño cambia de esta cuenta bancaria. Entonces, para hacer un ejemplo de cómo se vería esto, ¿verdad? Podemos ver aquí hay cuatro diferentes NFTs que podemos ver con los cuadrados negros. Y el NFT original, el 0F1, punto, punto, perdón, 1761 fue el que acabamos de crear, el que acabamos de forjar. Y en el momento le pertenece a la empresa, a una empresa y todos los ingresos que le pertenecen a ese, que van a ese router a través de los pagos micro que existen entre todos los routers de esta red van a la empresa. Entonces, los ingresos van a la empresa porque el dueño del NFT que representa al router es la empresa, es la cuenta de la empresa. Pero, entonces, ¿qué pasa, cuando el individuo o un técnico quiere comprar el router? Sí, por cada router se crea un NFT. Clever. Entonces, ahora, idealmente, digamos, cada router está representado por solo un NFT. No queremos que un solo router tenga múltiples NFTs porque si no, no vamos a saber de dónde originan los ingresos de los pagos. Pero, lo bonito de un NFT es que uno puede transferir el dueño del NFT. Entonces, eso significa que la compra, ¿verdad? el empresario que tenemos a la derecha, el individuo puede comprar el NFT de la empresa y, de repente, ahora los ingresos van hacia el empresario porque el NFT se transfirió a la cuenta del empresario a la derecha, no de la empresa. Y, esta flexibilidad de mover un NFT de una cuenta a otra es como una abstracción sobre el sistema financiero de una red de Altea. Ya no hay que pensar, ¿verdad? Ok, este es el contrato que tenemos de mensualidad para cuánto es la velocidad de nuestro internet, este es el contrato ¿verdad? para cuántos servicios vamos, perdón, es el contrato para cuánto vamos a pagar por mes. Esto se maneja simplemente con la infraestructura de pagos micros en donde el NFT representa como un tanque, es una cuenta bancaria. Ok, voy a responder algunas preguntas. El NFT es solo un medio para hacer las microtransacciones. Ya le explico más adelante cómo funcionan los pagos de microtransacciones, pero voy a responderle ahora. Un NFT simplemente representa una cuenta bancaria, pero los pagos se hacen a través de las cuentas de blockchain de los routers. Como en esta pantalla dije, existen dos direcciones de blockchain en un dispositivo. Está la cuenta del NFT, la dirección del NFT y la dirección de la blockchain normal. Entonces el NFT se puede transferir, es el título propiedad, pero los pagos entre routers como podemos ver ahí por las líneas punteadas se hacen con la cuenta de blockchain y estos se hacen con la cuenta con transacciones de tipo micro. Bueno, eso es una especialidad de la blockchain de Altea L1 donde existe la posibilidad de hacer transacciones micro. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cuántos routers puede tener un cliente? Todos los que uno quiera comprar, la verdad, si usted quiere hacer una empresa muy grande usted puede tener con muchos routers y que compre y vendan ancho de banda con otros routers que existan, usted puede tener varios routers, no hay límite, pero es un negocio, usted puede, usted tiene que calcular, vea cuánto puedo generar, cuánto puedo cobrar por acceso a mi ancho banda, pero los pagos se hacen a través del protocolo de Altea, no es algo que usted tiene que pensar mucho al respecto. Pero si hay que pensar en el mantenimiento de los routers, en el mantenimiento de la red, eso no existe, pero los, digamos, los contratos de cuánto ancho banda queremos hacer disponible, eso se hace de forma automática. La siguiente pregunta, los NFT son geniales, pero hay que ser cuidados porque nos podríamos, nos podrían hackear. Sí, eso es correcto, no es completamente seguro, pero Altea, me dijeron en Altea que no quieren intentar proteger la seguridad del sistema porque, déjeme repetir eso, simplemente queremos hacer disponible que los pagos se efectúen de forma más sencilla, pero igual siempre hay que tener como un mantenimiento de la red, eso sigue siendo responsabilidad del empresario, pero lo bonito es que ahora si usted en vez de que el router sea hackeado, solo reduce la cantidad de dinero que está expuesto porque en vez de tener varios routers expuestos con mucha plata, lo único que tenés es una cuenta que es dueña de varios NFTs, entonces solo tenés que proteger una cuenta y esto depende mucho de la seguridad personal propia de uno, no hay mucho que podemos hacer al respecto, sí, hay que tener mucho cuidado, pero con este sistema podemos reducir la superficie de ataque de todos los routers y que solo esté expuesta la cuenta del dueño de los routers del NFT, porque ahorita voy a explicar si aquí estamos, aquí digamos ¿cómo es que funciona el mecanismo de la NFT? Entonces tenemos un router, recibe un saldo y le ponemos un límite a la cuenta del router, digamos que le pongamos 5 dólares como un límite a la cuenta, entonces ¿qué pasa? En el momento que el router tiene más de 5 dólares en la cuenta de él que recibió a través de pagos de otros routers de que se conectó, la cuenta del router manda el saldo que se superó que se pasó al NFT, entonces ahora la plata que antes estaba en el router ahora está en el NFT en el cual el NFT le pertenece al dueño del router pero no le pertenece al router, entonces no sé si ven la imagen ahí abajo tenemos una transferencia de otro router tenemos la fecha verde en el momento que se pasa el límite de la cuenta del router se hace una transferencia de la cuenta del router hacia el NFT entonces ahora el NFT tiene los ingresos pero el NFT el router no puede ser hackeado y los ingresos no se pueden no se pueden robar bueno solo se pueden robar los ingresos que están por debajo del límite pero por eso usted como administrador de sistemas puede decir vea yo solo quiero que tenga solo dos dólares o un dólar no quiero perder mucho en el caso de que el router se me hackea y en cierta forma eso es algo bueno porque entonces ahora usted tiene que tener un buen sistema de seguridad para estar seguro de que no le estén quitando la plata entonces es como hay un beneficio de que uno siempre tiene que estar actualizado con los updates actualizado con la seguridad porque si no le roban el saldo del router pero no pero aquí al router no significa que le van a robar el saldo de la cuenta que es dueño del NFT ok no veo más preguntas entonces voy a seguir con la presentación ok entonces ya con explicando un poco cómo funciona la liquid NFT vamos a esto es un slide que tiene un poco de instrucciones sobre cómo cómo podemos interactuar con con la liquid NFTs como dije más temprano el Altea L1 tiene tiene una máquina virtual de Ethereum esto significa que que cripto cripto carteras como por ejemplo Metamask o Frame pueden funcionar con la Altea L1 y ahorita les voy a explicar cómo cómo se puede configurar Metamask para que funcione con la Altea L1 y entonces el primer paso es instalar una 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 cartera de cripto y se puede crear una cartera nueva en Metamask o Frame esos eso pueden ver muchas guías online al respecto y después van a tener que pedir van a tener que pedir por test tokens o por tokens de prueba esto lo pueden pedir a mí o lo pueden pedir en el Discord si aquí ustedes pueden ver en la opción a t.me slash sbc64 eso es en Telegram y el Discord aquí ustedes pueden pedir por test tokens esos son para la prueba de para la testnet del Tea de prueba ok entonces primero el primer paso es conseguir una cartera de cripto el segundo paso es crear crear una cuenta y el tercer paso es conseguir sí les recomiendo crear una cuenta nueva siempre es bueno crear una cuenta nueva cuando están trabajando en desarrollo eso es lo que yo hago personalmente siempre tengo como y lo sencillo de esto es que uno no se preocupa tanto de de la seguridad de las pruebas de las test nets para desarrollar yo recomiendo que utilicen metamask o frame.sh esas son las wallets que recomiendo para desarrollar ya les voy a enseñar un poco más de imágenes de cómo configurar la wallet entonces una vez que instalen metamask hay que configurar la red entonces hay que ir primero a opciones en la primera foto podemos ver opciones en la segunda foto tienen que escoger redes o networks y después en la tercera foto estas son las opciones que tienen que que tienen que que poner para interactuar con la red de Ethereum bueno entonces la red el nombre de la red es Altea L1 Altea Dash L1 el el RPC URL que es como la forma el RPC URL eso es un nodo de blockchain que Altea está corriendo donde les permite a ustedes transmitir las transacciones que hacen de su wallet y por último ese es el detalle más importante es el número de la cadena de la blockchain que es 417834 tiene que ser exactamente este número si no lo ponen no les va a funcionar y por último el símbolo de la moneda es Altea el Chime X15 yo no sé si la cartera está preguntando si Metamask Frame o Clever funciona yo no sé si Clever tiene capacidades para ejecutar transacciones de la máquina virtual de Ethereum por eso recomiendo mejor Metamask o Frame si les funciona Clever por favor me avisan porque eso sería interesante eso es una opción más en mi opinión para wallets que pueden utilizar para interactuar con la Altea L1 pero no estoy seguro si Clever funciona con con la máquina virtual de Ethereum ok y aquí ok entendido ok aquí tenemos dos repositorios de GitHub el primero es aquí que tenemos AlteaNet Wi-Fi Hackathon AlteaJS eso es un repositorio de JavaScript que les permite que les permite interactuar con Metamask y mandar transacciones por ejemplo para crear un NFT y para mandar transacciones micro aún está aún están en construcción verdad aún hay mucho que hacer al respecto y cualquier ayuda que ustedes pueden proveer con este repositorio sería muy de mucha ayuda y después a la derecha tenemos la librería AlteaJS eso es como la fundación esto es lo que esto es lo que vamos a estar utilizando para programar nuestra aplicación sobre la AlteaL1 ok el Chime X15 ¿dónde encontramos el RPC el Remote Procedure Call aquí lo podemos ver es HTTPS dos puntos slash slash Altea.zone ahí ustedes pueden encontrar el RPC URL ok entonces una vez que tenga la cuenta instalada pero que tenga nada más instalada esta aplicación este QR Code a la izquierda podemos ver aquí que es esta página negra que está a la derecha y básicamente lo que permite por el momento simplemente mandar transacciones de Altea y crear un NFT yo creo que el enfoque para esta hackathon sería JavaScript simplemente porque queremos que la librería de Altea YS sea más usada ese es el enfoque de esta de esta hackathon si ustedes pueden hacer como una aplicación web con Rust y que interactúe con crear NFTs y hacer transacciones micro yo creo que está bien pero el enfoque de esta hackathon sería más en Altea YS ok entonces es es una aplicación muy sencilla solo verifica la cuenta ahora la cuenta pública después nos permite mandar transacciones y nos permite también crear una NFT por el momento eso es solo la aplicación pero queremos más funcionalidad queremos más como por ejemplo manejo de NFTs esto voy a hablar un poco más tarde ok aquí esto es un un ejemplo de código de de las funciones que existen en la librería de Altea YS YS entonces liquiar verdad en este sentido significa crear una NFT y micro TX son transacciones micros son ese es el código nombre de la transacción del tipo de transacción y entonces en este código podemos ver ¿verdad? create transaccion TX message liquify eso es esa es la función que van a querer usar para crear una NFT después create TX message send eso es para hacer micropagos y después esta función create EIP 712 programs eso es una función para codificar la transacción el formato de la transacción en un formato que funcione eso es como eso es como un es para traducir el formato de la transacción de Ethereum hacia Tendermint entonces es como es como un traductor que se ocupa para para trabajar con la al TAL1 ok entonces por ejemplo create TX message liquify ¿verdad? ese es el que genera el NFT que les enseñé más temprano y después aquí o no lo pueden ver lo debe haber hecho más grande lo que importa ¿verdad? son las últimas dos líneas donde podemos ver que la función create message liquify que es para crear la NFT ¿verdad? tiene dos parámetros tiene bueno tiene dos parámetros pero hay hay varios parámetros que le pasan a la función vamos a ver parámetros de la cuenta entonces sí sí debí haber puesto la línea del código entonces pero voy a las últimas dos líneas son las que nos interesan y que estos este este pedazo de código esta función lo pueden ver a través del código QR ahí va a estar más detallado pero lo que quiero llamar la atención son las últimas dos líneas que existe esta función está en el proyecto de de la hackathon que les permite que les permite crear una NFT a ver qué más y ok entonces podemos ver aquí arriba que esta función create el nombre de la función en la primera línea dice create EIP 712 params esta función es necesaria para codificar en verdad de una transacción de 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 una transacción que puede ser procesada por 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 y donde es ok podemos opa podemos ver en la primera línea ahora que la la pantalla anterior o el código anterior esta es la función que estamos llamando create EIP 712 params y eso nos nos regresa el contexto y la información de la transacción y esta última función la última parte es lo que se ocupa para transmitir para transmitir la transacción a través de la red que es está muy mal formateado así que pido disculpas por eso pero como como pueden ver en el código QR pueden ver directamente donde vino este código y lo pueden ver en GitHub y así ojalá lo puedan analizar con más detalle las hackatones en JS me están preguntando aquí en el chat que si las hackatones es en JS o en Rust y las hackatones en JS y para terminar tienen que utilizar la librería aquí que está a la derecha altia dashnet slash altia JS esa es la librería que tienen que estar utilizando el ejemplo que les acabo de demostrar está al lado izquierdo que es la aplicación más pasos y en el centro es un esfuerzo mío para utilizar la librería pero más bien en TypeScript yo siento que TypeScript es más manejable especialmente con respecto a blockchain siempre hay muchos tipos y muchos parámetros para una transacción entonces para mí yo lo siento más fácil usar TypeScript pero ustedes pueden hacer lo que les funcione mejor y tienen que utilizar la librería de altia JS que está al lado derecho Christopher para para responder su pregunta ¿hay algún limitante en la elección del proveedor del internet? lo que queremos proveer más bien con la tecnología de altia es que usted sea el proveedor del internet es intentar de de quitar la dependencia sobre las grandes empresas que 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 proveen internet entonces idealmente lo que queremos hacer es que en vez de emprender de una empresa grande dejar a los a los emprendedores crear sus propias empresas pequeñas que proveen internet entonces esto les permite y y por qué creemos que la tecnología facilita esto la tecnología de altia porque hay mucha lógica de pagos que ya no hay que pensar ya no hay que hacer contratos ¿verdad? con 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 otras empresas grandes ¿verdad? ¿cuánto le voy a pagar por mes? dependiendo de cuánto ancho de bando eso se calcula de forma automática con la tecnología de altia hay si quieren aprender más al respecto cómo altia hace pagos hay hay una hay un video en el repositorio original aquí donde explica el 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 paper de altia y cómo funcionan los micropagos y cómo funciona este concepto de 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 que uno se vuelva dueño de la infraestructura y el del ancho de banda entonces para contextualizar lo que la pregunta de Christopher es lo que queremos hacer con lo que quiere hacer Altea con la tecnología es permitir crear sus propias empresas de proveedores de internet ese es el objetivo principal de de la tecnología de Altea ok ahora esto fue una explicación de Altea JS había muchos había dos ejemplos principales de código ahora les voy a explicar un poco sobre la la blockchain de Altea en el primer QR code eso es simplemente un tiene instrucciones para crear una test en el local está en español en el momento aún no está actualizando pero van a ver las instrucciones más actualizadas cuando cuando accesan el github a la izquierda en el centro está el código original para crear la Altea L1 y a la derecha hay documentación en inglés hay mucha documentación pero no me dio tiempo traducirlo Alex para responder su pregunta yo como proveedor de internet descargo o subo lo que el cliente pide y se lo entrego y cobro por esa información que le entregue correcto si un cliente te dice vea descárgame 500 megabytes de esta página y y usted le responde el cliente con el router suyo le responde el cliente ok si aquí está los 500 megabytes que usted pidió por favor págame y entonces el router el cliente es como si muchas gracias por por los datos aquí está el pago ahora qué pasa si el cliente no paga entonces simplemente lo que hace usted es vea no te voy a dar servicio usted no me pagó la última vez entonces ya te voy a dejar de dar servicio págame y le puedo reanudar le puedo reanudar el servicio pero hasta que usted me pague yo no le voy a dar servicio no le voy a transmitir más datos por usted hay esos esos estos parámetros se pueden configurar dependiendo de la necesidad de uno pero ya tenemos perdón Altea tiene varias tiene bastante experiencia con parámetros de cuánto es un buen límite por lo general la gente que participa en estas redes de Altea son muy digamos están están en cooperativas y quieren trabajar juntos al respecto porque el beneficio principal es un buen servicio a internet y ese es el beneficio que todos quieren pero no hay que ser benevolente es un negocio a la misma vez entonces la idea es combinar ok cómo podemos hacer un negocio al respecto pero a la misma vez proveer un buen servicio Felipe su pregunta este webinar estará disponible para ver más tarde sí va a estar disponible y se va a guardar en YouTube y van a poder verlo cuantas veces cuantas veces más quieran después entonces para recapitular ¿dónde se pueden utilizar los pagos micros? ¿dónde se puede hacer pagos M micros M2M como se llama en Altea? se puede utilizar obviamente en proveedores de internet en routers una opción es utilizarlo ¿verdad? en cualquier máquina que esté conectada a internet podemos imaginarlo como combinar internet of things cosas de internet que son micro microcomputadoras en todos lados que tienen acceso a internet sería como combinar IoT con pagos eso es eso es lo que lo que queremos realizar con la tecnología de Altea entonces aquí hay un poco de ideas para su hackathon ¿verdad? se ocupa un visualizador de NFT sobre Altea L1 existen visualizadores para Tendiment pero no para la máquina virtual de Ethereum entonces lo que lo que les sugiero ¿verdad? es como vea busquen por ejemplos de código en en Ethereum y y lo lo pasen a Altea ¿verdad? eso van a eso es lo más sencillo porque ahorita el ecosistema de Altea L1 está muy vacío con respecto a esas herramientas de de Ethereum no hay no hay mucha no hay muchas herramientas con enfoque de de Ethereum ya que no la Altea L1 es una blockchain muy nueva en el sentido de que tiene esas dos modalidades de de Cosmos y de de Ethereum entonces busquen en busquen herramientas que existen en Ethereum intenta de pasar intenta de pasarlas a a Altea L1 una idea también puede ser herramientas administrativas para crear múltiples múltiples NFTs para darles un ejemplo digamos ¿qué pasa si yo tengo cinco routers y no quiero digamos no quiero que meterme a cada router y mandar el NFT de regreso a mí a mi cuenta personal o a mi cuenta administrativa y cuando me refiero a cuenta me refiero a cuenta blockchain digamos yo ok tengo cinco routers quiero que tenga un NFT y quiero mandarles un poco de criptomoneda para poder hacer la transacción en la blockchain entonces hago los cinco routers y después de que los cinco routers tengan la cuenta blockchain quiero que ellos crean su propia NFT y después de eso de crear su propia NFT me manden esa NFT a mi cuenta administrativa a cuenta blockchain administrativa porque yo no quiero meterme a cada router y mandar el NFT de regreso a mí entonces es una herramienta administrativa ¿verdad? para redes para asegurarse de que la NFT regrese a la cuenta administrativa mía otras ideas que pueden hacer por ejemplo es fraccionalizar los ingresos de una NFT una liquid NFT ¿qué significa esto? que podemos dividir los 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 ingresos de una NFT digamos 50-50 o 30-30 hay muchas herramientas perdón 33 33 y 33% ¿verdad? entonces tenemos tres dueños de una NFT y los ingresos se dividen en tercios entre tres personas entre tres empresas o personas también también los podemos decir que una NFT representa el valor de una router o de una antena de telecomunicaciones entonces ¿cómo podemos crear un mercado ¿verdad? de títulos de propiedad de estas NFT de Alteas también podemos hacer préstamos ¿verdad? a través de estas NFTs hay hay muchas cosas que se pueden pasar de Ethereum que existen actualmente para NFTs y ponerla sobre Altea L1 y con esto termino mi presentación gracias a ustedes por su atención también a Débora a Justin y a Christian de Altea por su ayuda y si tienen preguntas ahora yo yo les puedo hacer las preguntas a ellos y los puedo traducir yo sé que alguien hizo una pregunta más temprano sobre cuántas NFTs se puede tener en un router en mi opinión solo debería tener una NFT cada router pero es algo que técnicamente no estoy seguro si se puede debería haber un límite en algún lugar y en mi opinión solo tiene que haber una NFT por router y yo creo que si es y si me tienen preguntas a mí me pueden mandar un mensaje a Telegram ahí es t.me slash fc64 y yo con gusto les puedo ayudar a conseguir tokens de prueba y ok entonces muchas gracias por su atención y hasta luego no sé voy a espérame como un minuto y si no tienen preguntas me pueden hacer preguntas ok bueno voy a responder a las preguntas qué tan fácil es manejar el github github es una herramienta para desarrolladores entonces si van a tener que aprender a utilizar github en mi opinión es es sencillo tienen que utilizar más que todo la página de verdad de github github.com si no están cómodos con la terminal ¿verdad? ¿cuántos NFTs se pueden crear? se puede crear una NFT por cuenta ahora eso según mi entendimiento eso es lo que se puede hacer pero hay que voy a tener que verificar si es así pero no tiene sentido por ejemplo que una cuenta de router crea cuatro NFTs porque ahora entonces hay como cuatro titulos de propiedad de solo un router y no funciona creo en mi opinión una pregunta de Alex puedes mencionarnos el formato de la hackathon fecha cómo se conforman los grupos yo creo que tienen que ir a una página que se llama dorahacks punto eo y ahí va a haber más instrucciones ya les enseño cuál página dorahacks punto eo vamos a ver esta esta es la página no sé espero que lo puedan ver no sé seguro el chime x15 pregunta o comenta si por qué para tener tres nfts un solo router es más fácil tener un nft fraccionado es que imagínense el nft como un título propiedad sobre una cuenta bancaria y esta cuenta bancaria representa los ingresos del router ahora en el mundo real solo existe un router con esa dirección de cuenta bancaria y pero puede haber varios entonces la cuenta bancaria representa solo un router pero pueden haber varios dueños de esa misma de ese mismo router pero un router no puede tener varias no puede tener varios títulos de propiedad porque si no es como cuál es el verdadero al cual los ingresos van a ir eso eso es por eso no se permite hay que tener solo una nft por router pero se pueden tener varios dueños de una nft espero que eso sea claro si no hay más preguntas muchas gracias bueno sí correcto correcto el chino solo una nft y ya si el nft tiene varios dueños sería fraccionado correcto entonces bueno muchas gracias a todos y que tenga un lindo día gracias por su atención y como dije si tienen si tienen preguntas pueden mandarme un mensaje a telegram t.me slash sbc64 ok chao